Una sola hormona puede ser la causante por la cual no pierdas peso. Vamos a hablar hoy del famosísimo cortisol. Todo el mundo está hablando del cortisol, que es la hormona del estrés, muchos de ustedes saben qué es, otros no. Entonces vamos a entrar un poquito en materia, cómo esta hormona impacta todos los sistemas de tu organismo. Y les voy a contar una historia. Yo, en lo particular, he tenido los efectos directos de mantener periodos muy estresantes y del efecto del cortisol en mi cuerpo. Hoy en día estamos hablando de que una persona, incluso comiendo de forma saludable, y muchos de ustedes nos dicen, ay, es que llevo mucho tiempo comiendo supremamente saludable, pero no bajo de peso. Es que cambié toda mi alimentación y no bajo de peso. Estoy estancada, ¿qué es lo que está sucediendo? Y lo que sucede es que muchas veces, incluso comer saludable, puede llegarte a subir hasta 4 kilos de peso en un mes. ¿Y por qué sucede esto? Obviamente por el efecto del cortisol. Entonces, ¿qué pasa con esta hormona? Esta hormona es la que arcaicamente nuestro cuerpo entiende como la hormona del estrés. Eso ya lo he explicado en otros videos, pero el cortisol es la hormona que se activa cuando nos sentimos en una situación de peligro. El ser humano arcaico sentía las situaciones de peligro, como pasar largos periodos de hambre, pasar largos periodos de frío, luchar por su vida contra un mamut, contra un tigre. En estas situaciones es cuando tu cuerpo se activa por el cortisol. ¿Pero qué pasa? Trasladándolo a la realidad del día de hoy, el cortisol que se secreta en tu cuerpo se activa porque te molestó el tráfico, tu vecino, tienes un jefe que te está molestando día y noche y eso te estresa, o tu pareja está así comportándose de forma muy extraña y tú estás sospechando algo raro. Entonces, todo esto hace que tú secretes cortisol. Y si tienes todo este escenario, pues vas a ser una persona que secreta mucho cortisol. Entonces, lo más importante para rehabilitar el cortisol, y voy a empezar por ahí, es tener una vida que nos guste. Y eso es una relación con uno mismo. Así que hay que empezar a identificar cuáles son esos detonantes y esos sabotadores que nos empiezan a hacer secretar cortisol. ¿Pero qué sucede? El cortisol es normal y natural en nuestro organismo porque tu cuerpo lo necesita. Es la señal de miedo para que él se proteja. Si a ti vas por las calles de Bogotá, que son súper seguras, y aparece algo que tú ves como inseguro, esa sensación de miedo e inseguridad es ese cortisol lo que va a decir, me voy a proteger y voy a pensar rápido. En ese momento tu cuerpo, tu sistema digestivo se para y se activa tu sistema simpático, que es el sistema de la activación, que es el sistema de la alerta, y todo tu sistema para tu sistema digestivo. Si tienes ganas de orinar, se te quitan las ganas de orinar, se optimiza el proceso de digestión y toda la energía se va a tu cerebro y a tu concentración y a estar alerta para solucionar la situación. Esto es necesario para tu organismo y te va a proteger, te va a proteger. Imagínate que vayas por las calles de cualquier ciudad de Latinoamérica súper relajada todo el tiempo. ¿Qué puede pasar si no tienes este sistema? Pues vas a estar en peligro todo el tiempo. Así que el sistema es necesario. Pero ¿cuál es el problema? Que estamos activando este sistema de forma totalmente frecuente. Incluso hay personas que viven en su día a día absolutamente intoxicadas de cortisol. ¿Cómo puedes saber tú o qué señales o qué síntomas? Entonces, lo primero que va a pasar en tu organismo es que te sientes alerta mucho tiempo. Te sientes en situación de alerta y eso te hace estar prevenido también. Ustedes saben que nuestro cuerpo y nuestro cerebro y nuestras reacciones son el producto de la narrativa interna también y de cómo nos sintamos. No es lo mismo que a mí me digan, se acabó el agua o, Diana, no vas a poder almorzar hoy y almuerzo más tarde o miro a ver qué hago. Ah, que si yo estoy irritada me dicen, Diana, no vas a poder almorzar hoy. Es exactamente en la situación una persona con un filtro absolutamente diferente dependiendo del estado emocional o de la situación que esté sucediendo. Entonces, si tú estás con mucho cortisol vas a estar muy reactivo y tus condiciones o la forma de reaccionar va a ser muy, muy rápida y muy reactiva. Y eso te puede generar problemas porque esto se vuelve un bucle, ¿no? Entonces reaccionas más por una cosa, entonces después esto tiene un impacto en una persona y eso impacta a otra persona, entonces después esto se te puede devolver porque cuando tenemos una mala reacción, esto es una reacción en cadena. De las personas que se ven afectadas por tu mala reacción que al final se termina devolviendo esa mala reacción hacia ti. Primero es que estés supremamente reactivo. Segundo, otra de las puntos supremamente claves es que te dé demasiada hambre o que se te quite el hambre. Eso depende mucho del metabolismo que tengas, del ambiente hormonal que tengas. Pero la gran mayoría de la población lo que le sucede es que te dé mucha hambre. ¿Esto por qué sucede? Porque cuando tu cuerpo se activa y se eleva el cortisol, como ya te expliqué, lo que hace tu organismo de forma inteligente y arcáica es ir a tu hígado, que es donde se guardan las reservas de glucógeno. Glucógeno es el sistema molecular en el cual tu cuerpo guarda azúcar y guardas las reservas precisamente para estos momentos que son supuestamente esporádicos. Entonces va a tu hígado, saca la reserva de glucógeno y la lanza en forma de azúcar a tu sangre. ¿Por qué pasa eso? Porque en teoría tú vas a salir corriendo porque un tigre te está persiguiendo, vas a pelear por tu vida, vas a pasar largos periodos de frío. Entonces, ¿qué va a suceder? Que en la realidad eso no está sucediendo. Tú estás de pronto frente al computador o metido en un trancón o escuchando la lora de alguien y estás estresado. Entonces, ¿realmente en ese escenario tú vas a gastar esa energía? No. Entonces, ¿qué pasa? Que tu cuerpo recibe un boost de glucosa al interior que no transforma, que no usa, que no se va a los músculos porque en teoría debería irse a los músculos porque vas a correr y no lo hay. Tú estás sedentario frente al computador. Entonces, ¿qué entiende tu cuerpo? Dice, oh, oh, ¿ahora qué hago con toda esta azúcar libre? Manda una señal a tu páncreas que le dice, páncreas, mándame insulina, que es la hormona que transforma esta glucosa, y úsala. Y el páncreas dice, listo, voy a transformarla. ¡Huepucha! ¿Para dónde la mando? ¿Qué hago con esto? No va a ser usada por el cerebro en muy poquita proporción porque aquí hay concentración, pero hay estrés. En el músculo no, esta persona está sedentaria. ¿Qué hago con esto? Bueno, mandémosla a construir grasa corporal. Y esto es un ciclo totalmente vicioso porque el estrés, como te darás cuenta, lo que va a hacer es ayudarte a guardar grasa corporal. Pero aparte de eso, se secreta mucha insulina, que rápidamente necesita bajar ese pico de azúcar que tienes circundante en tu sangre. Entonces, al bajarlo rápidamente, sin querer, va a generarte un efecto de hipoglicemia. Es decir, como si tuvieras, si te faltara azúcar en sangre. Pero en realidad eso no pasa. Simplemente es el efecto metabólico de tu insulina transformando un montón de azúcar de forma desordenada, que se secretó porque tienes estrés. Entonces, ¿qué va a pasar? Se lee la hipoglicemia y la hipoglicemia dice... Espera, espera un momentico. Hay hipoglicemia. Entonces, va a mandar una señal a tu cerebro para que te pida hambre. Te dé una sensación de ansiedad. Porque, en teoría, tú estás necesitando más azúcar. Pero realmente no estás necesitando más azúcar. Tienes un montón en la sangre. Creo que tu cuerpo lo entiende de esa manera. Porque está activado todo el mecanismo que altera tu sistema para que tú reacciones y para que tú corras y para que tú tengas herramientas para poder luchar por tu vida y para poder reaccionar. Entonces, a la gente que se estresa, 30 minutos posterior, cuando empieza a bajar el pico de estrés, le da hambre. O incluso dentro del momento de estrés, siente un atracón, unas ganas, una necesidad de carbohidratos y de azúcar. Esto es totalmente normal. Y es normal porque es el mecanismo natural del cuerpo frente a la confusión que está sucediendo en tu organismo de que tienes estrés pero no lo estás gastando. Ahora bien, por eso le dicen a las personas, cuando tengas estrés, sal y haz actividad física. ¿Por qué? Porque tienes glucosa circundante que te va a ayudar a transformar eso y va a ayudar a que tu cuerpo, primero el estrés salga de tu organismo y de tu sistema en forma de energía. Y aparte de eso, gastes la glucosa libre que tienes dentro del organismo y el boost de energía que tienes interno. ¿Pero qué le pasa al ser humano actual? Está estresado todo el tiempo. Entonces, esto hace que tu sistema se vaya deteriorando. Y es que además la elevación de cortisol, como está activando tu sistema simpático, que es el sistema de alerta, va deteriorando al mismo tiempo tu microbiota y de forma directa tu sistema inmune. Por eso las personas cuando se estresan, se inmunosuprimen. Y cuando empieza ya a bajar el nivel de estrés, todo sale. Sale la gripa, sale el cansancio, sale la fatiga extrema. ¿Por qué? Porque tu cuerpo mientras esté secretando cortisol y mientras esté estresado, está preparado para la lucha, para la huida, es lo natural. Entonces, apenas tu cuerpo se empieza a relajar, lo que va a pasar es que tu cuerpo de una vez dice, momentico, ya no relajamos, ya viene. Sorry, sistema inmune, estás muy sobreutilizado, necesito que te regules, voy a usarte porque el sistema inmune se deprime, ¿no? ¿Por qué? Ay, voy a deprimirlo, ¿no? Sino porque lo necesitas mucho. Es un recurso limitado. Entonces, lo usaste demasiado. Es cuando te coge la gripa, te coge la fatiga, y aparte de eso, empiezas a sentir sensaciones de estrés, de ansiedad que te van a afectar y pueden afectar tu salud mental. Yo en lo particular, Diana Castillo, tuve un tema de salud mental subsecuente a episodios sostenidos de estrés por mucho tiempo. Y esa es una de mis luchas hoy en día, aprender a regular muy bien el estrés, porque el estrés es un enemigo silencioso. Hoy en día muchos de ustedes dicen, no, es que me estrés, todo es estrés. Cuando el médico y todo es estrés, ya nadie sabe de medicina, ya nadie sabe de nutrición. Ahora todas las cosas es estrés. Y no es que todas las cosas es estrés, lo que pasa es que el estrés altera los ciclos hormonales de tu organismo, y esto es algo que no te mencioné, y es que esa secreción, ese desbalance, esa secreción de insulina de forma sostenida va haciendo que tu cuerpo entienda que tu organismo está alterado y que esa es la nueva realidad. Y hay una condición que está no del todo validada por la ciencia, ojo a esto, pero ya estamos hablando de diabetes suprarrenal y de disautonomía. ¿Eso qué quiere decir? Que tu cuerpo entiende que existe un comportamiento en tu organismo muy parecido a la diabetes o muy parecido a una alteración metabólica modulada por tus emociones. Entonces tu cuerpo no está transformando los azúcares de forma correcta, te predispone a ganar peso, te predispone a tener glucosas elevadas. Muchas personas dicen, no, pero es que yo estoy bien, yo estoy perfecto, pero mire esas glucosas elevadísimas y al otro mes te sale bien y al otro mes otra vez elevado. ¿Por qué pasa eso? Por disautonomía y por diabetes suprarrenal. Incluso tu cuerpo pierde la capacidad y el funcionamiento de forma óptima de tu páncreas por estrés. Así que espero que esta información te haya quedado supremamente clara. Antes de ponerte a pelear con alguien, escoge si quieres que funcione bien tu páncreas y si quieres subir de peso o no. Y si te sirve esta información, por favor compártasela a alguien que viva súper estresado y que le sirva. Si no te has suscrito al canal, ¿qué estás esperando? Si tenemos información privilegiada para ti. Y yo soy Diana Castillo, tu nutricionista y epidemióloga. Y te enseño a nutrirte para que no tengas que medicarte.